¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la Sociedad Deportiva capítulo número ocho, un capítulo que va a estar, promete estar muy intenso, vamos a tener muchos temas muy interesantes de lo que dejó, pues, un fin de semana espectacular en el mundo del deporte, y primero quiero saludar con muchísimo a mi querido amigo Yacir Zárate Méndez. Yacir, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo estás? Un en un enorme gusto saludarte, y antes que nada, antes de sonar descortés, no, para nada, felicitarte, porque muchas gracias. Pues salió campeón, la verdad es que a lo mejor ahorita ya entraríamos en el debate, pero antes que nada, hay que reconocer que fue mejor, al final de cuentas, en cuanto a la contundencia, fue superior a Liverpool, y creo que merecidamente, muy merecidamente, porque jugaron, dirías tú, a la épica, y así te han llevado la decimocuarta orejona. Felicidades a todos los madridistas, con todo el dolor de mi corazón. Hombre, muchísimas gracias, Yacir, eso habla muy bien de ti, te honra el felicitar al rival, y tienes toda la razón, la verdad es que yo creo que el Madrid, si quieres, ya entramos de lleno en materia, y el Real Madrid, que se lleva la orejona de este año, la decimocuarta en su historia, vence uno por cero a Liverpool allá en París, que, que bueno, tuvo sus problemas, ya también entraremos, por supuesto, un poquito más adelante en todo lo que, lo que dejó mucho que desear la seguridad en París, pero lo que fue estrictamente, sí, terrible, la verdad que sí, pero lo que fue estrictamente futbolístico, a ver, yo creo que el Liverpool fue mejor en el trámite del partido, tuvo mucho más llegada, tuvo mejores transiciones, tuvo la mayor parte del tiempo el balón en campo de Madrid, pero, creo que el Real Madrid lo que fue en lo que fue mejor, es en las áreas, tanto en su portería, como en la portería del Liverpool, porque fue contundente, la única ocasión real de peligro que generó el Real Madrid, es aún una buena jugada, que salen desde el fondo, en donde Fede Valverde saca un tiro centro, y Vinicius está en el lugar, y en el momento ideal, para empujar la pelota, y poner el uno por cero definitivo en el partido, creo que sí, el Liverpool parecía que, que merecía al menos un poco más, por la cantidad de llegadas que generó, pero el Real Madrid fue mejor, igual que en toda la competición, o a lo largo de la competición, sobre todo ya en las fases finales, en las porterías, y es donde se resuelve al final los partidos y las eliminatorias. Contundencia, Sergio, contundencia, esa es la palabra que define al Madrid, desde hace muchos años, vaya, si quieres, ahora sí ya podemos entrar en la polémica, en términos estéticos, ayer lo decíamos en nuestros espacios informativos, Sergio, que a lo mejor uno es más de ese fútbol que quizás desde los años 70, con la famosa naranja mecánica de Johan Cruyff, se vino esta revolución en el fútbol, en el que, o en la que mejor dicho, todos juegan de todo, pero además tratando de agradar a la tribuna. Ese fútbol luego lo injertó Cruyff en el Barcelona, no le alcanzó más que para una Copa de Europa, la que obtuvieron en 1990 contra la Fiore, con un golazo de Koeman, y justamente en Wembley, y luego de allí pasó un larguísimo periodo para que, pues, el Barcelona volviera a recuperar esa esencia con el fútbol que se desplegó en los tiempos de Pep Guardiola. Bueno, cierro la contación, porque creo que se tiene que contrastar entre ese fútbol, que vamos a llamarlo estético, contra el fútbol pragmático del Real Madrid, que lo ha venido demostrando, ¿qué te gusta? Desde hace unos 10 años al menos. Y justamente, lo que, el que ha sido el mejor Real Madrid para mí, de muchos años, que fue la quinta del buitre, se fue en blanco, salvo los títulos que obtuvo la Liga Española, que prácticamente la dominó de pe a pa, el gran objetivo era obtener una nueva Copa de Europa después de más de 20 años que no la llevaban, o que la llevaban sin conseguir. Tuvo que venir otro gran equipo encabezado por Zinedine Zidane, la famosa combinación de, ¿cómo era? Zidanes y qué? Creo que eres Madrid. Zidanes y Pavones. Zidanes y Pavones, que lo acuñó Florentino, justamente, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, hay que reconocer que el Madrid ha sido contundente, sobre todo en esta Champions, y que merecidamente se acaba alzando con el triunfo. Hay que también apuntar que, pues, es inmune a cualquier tipo de juego. Se le plantó un tipo como el propio Pep Guardiola, con este fútbol exquisito, este fútbol delicatessen, y lo superó. Faltaban dos minutos, estaban en la lona, y vaya, eso es lo que yo siempre lo he dicho. Al Real Madrid hay que cortarle la cabeza, incendiarlo, clavarle una estaca en el corazón, y luego mandarle al espacio, porque corres el riesgo de que resucite. Y eso es lo que estaba haciendo el Manchester City, y resucitó al Madrid. Y luego se topa contra un equipo, como dices tú, más vertical, más propositivo, que también le gusta la tenencia de la pelota, como es el Liverpool de Klopp, y también lo superó. Entonces, vaya, la contundencia a final de cuentas, es lo que ha hecho del Real Madrid campeón en esta temporada, Sergio. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que abres varias ventanas de decir que me va a gustar mucho debatir contigo por esto que es el estilo, ¿no? Lo que me parece, además, que es que es cierto, es que el Barcelona tiene una forma de ganar, y esa es la única, por así decirlo, y Chavi lo dijo. Nosotros si no jugamos bien, no podemos ganar. Exacto, y ellos tienen que jugar bien, y el Barcelona tiene que jugar bien, y es muy respetable. Ahora, y no, me parece que es una filosofía un poco cerrada, por el hecho de que si no puedes jugar bien, no sepas ganar o no sepas aguantar un resultado, cosa que el Real Madrid, el estilo, podríamos definirlo, que el estilo del Real Madrid es ganar, ese es el estilo del Real Madrid, es así de fácil, el estilo del Real Madrid es ganar con equipos más ofensivos, con equipos menos ofensivos, con equipos más espectaculares, con equipos más verticales, con un equipo tipo Mourinho, que tenían el mejor contragolpe que se ha visto en la historia del deporte o del fútbol, a lo mejor con un equipo más pragmático como el de Zidane y Ancelotti, y ese es el estilo del Real Madrid, y me parece también muy válido que la gente del Bernabéu no esté casada con un solo estilo para poder acceder a los triunfos, no sé si tiene más, la verdad no sé que tenga más mérito, si solo saber ganar con un estilo y jugando bonito, y si ganas quedas en la historia del fútbol como uno de los mejores equipos, o ganar a pesar de cualquier estilo y ser el equipo más ganador de la historia, la verdad es que es un debate muy interesante, cuando menos, no hay un punto de vista que esté correcto o equivocado, creo que ahora sí que son gustos, son muy válidos los dos, y es más de qué prefieres, ganar a lo mejor un poco menos, o depender de una generación brillante, como la que fue la del Barcelona, de Xavi, Iniesta, Guardiola, Puyol, Víctor Valdés, Lionel Messi, del mismo Messi, claro, que llega muy joven a la masía, o que el hecho de que también necesites una generación dorada como la que ha tenido el Real Madrid, pero que puedas cambiar de entrenador, puedas cambiar de estilos, y sigas obteniendo Copas de Europa, eso es lo que me parece increíble, simplemente Luka Modric, Benzema, el mismo Casemiro, Carvajal, Nacho, tienen las mismas Copas de Europa que el Barcelona, Yacir, es un dato, es un dato que, no, la verdad, y este sin afán de burla ni nada, es un dato que no, no, tranquilo, entiendo, es válida la apreciación, es un dato de otra época, es un dato de la época cuando se ganaban Champions, cuando cuando se inventó la Copa de Europa, por así decirlo, que el Real Madrid ganó seis de manera consecutiva, es un dato de otra de otra época, la verdad. Era otro fútbol a final de cuentas, con unas condiciones en la que, en las que seguramente muchos de esos jugadores no hubieran brillado bajo las condiciones actuales, y también creo que muchos de los jugadores de ahora, sí destacarían en ese fútbol, porque era un estilo más cadencioso, más pesado, más complicado, de mucha tenencia de la pelota, se jugaba muy poco al contragolpe, y de mucha, muchísima rudeza, o sea, jugadores, vaya, y si no, pregúntale todavía en los años ochenta, a Maradona con Wade Cochea, ¿no? Sí, 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 sí. Que destrozó el tobillo, ¿no? Pero bueno, vaya, insisto en el punto de los estilos, y nada más haría una acotación con el asunto de lo que mencionabas de Mourinho y el mejor contragolpe. A mí me parece que el mejor contragolpe que se ha visto en la historia fue la selección argentina dirigida por Bilardo en Italia 90. O sea, era un equipo de desarrapados que dependía, si el Madrid en esta ocasión dependió de Courtois, en ese entonces Sergio Goicochea, que entró de rebote porque el guardameta titular era Neri Pompido, se lesionó los dedos y prácticamente le tuvieron que amputar uno, debido a que se le quedó atorado ahí en una de las argollas del arco, pero bueno, entra el famoso Goico, como le dicen los argentinos, y de verdad, esos desarrapados encabezados por Goicochea y bajo el ángel de Maradona, vaya, pregúntale a Brasil, fue un 1-0 con un gol de Canilla. Sí, con un pase espectacular de Maradona. Maradona estaba rascando ahí en el campo italiano, estaba prácticamente en el suelo, le mandó una pelota a Canilla y gol. O sea, y era así, todo mundo atrás, con la cordillera de los Andes de un lado, y el río de la plata del otro, defendiendo la portería de Goicochea, y así llegaron a subcampeones. Sí, 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 y tenían también con la estela de haber sido campeones del mundo, que también eso ya venía... Exacto, sí, sí, es otro detalle. Ahora, el Madrid aquí tiene muchísimo talento. Yo lo que de repente le reprocho al Madrid, desde Mourinho, y ahorita al que acaba de salir campeón, es justamente que teniendo tanto talento, porque la verdad es que es un equipo súper talentosísimo, o sea, ¿qué espero le pones a Kroos, al propio Benzema? Y yo no me atrevería a decir que en este momento es el mejor jugador del mundo. El sábado trató de acarrear pelotas desde el mediocampo, y perdió, yo le conté al menos tres pases errados, que si no de rutina, sí al menos eran pasables, ¿no? Sí, no fue su mejor partido, eso está clarísimo, que no fue el Benzema de las semifinales, o de cuartos, o de octavos, donde realmente... Y fue decisivo, ¿no? Exacto, que fue más decisivo, y anotó casi tres goles por partido, pero yo sí creo que es el mejor, al menos el mejor jugador del mundo en la actualidad. El mismo Messi, ayer en una entrevista con una cadena argentina, dice que sí, que merece el Balón de Oro, que este año, pues no hay duda prácticamente, y sí creo que ya ha hecho los méritos necesarios para llevarse el Balón de Oro. En ese tema yo me atrevería a decir que el que se lo merece es punto a... Pues al menos debería estar en la terna, porque sí ha tenido una temporada espectacular. Mínimo se merece un Balón de Bronze, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Yo no recuerdo una actuación de un portero tan determinante en una final de mundial o de Champions. No, 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 ninguna, Sergio, ninguna, porque hay también eso que, insisto, por eso es lo que le reprocho a Carleto Ancelotti, que teniendo un equipo para proponer más, se defiende tanto. Y a veces... Y así, demasiado malo. ¿Qué más le puedes pedir al Real Madrid y a Carleto si acaban de ganar Liga y Champions? O sea, y la ganaron sobrada de más la Liga, como quieras, pero la ganaron a 13, 14 puntos del Barcelona. Tiene un equipo para ser brillantísimo, brillantísimo, para hacer un fútbol otra vez... Es que a lo mejor con ese fútbol te descuidas y no te alcanza para llegar a donde estás. Digo, no sé, como que se abre ahí un debate muy interesante, porque a lo mejor el tratar de ser más espectacular te hace ser menos eficiente que lo que es ahorita el Real Madrid, un equipo más equilibrado, con un 4-4-2 muy estructurado, con Fede Valverde haciendo o ayudando muchísimo a Dani Carvajal, con Toni Kroos, que en muchas ocasiones se mete de quinto volante o de quinto defensa, con Casemiro que entra entre los centrales. Digo, a lo mejor podría proponer un poco más, pero también el hecho de descuidarte, a lo mejor haría que el Real Madrid no hubiera llegado a donde está. Con un juego o en una temporada discreta, por así decirlo, en cuanto a fútbol, pues ganó nada más y nada menos que el doblete con Liga y Copa de Campeones. Yo ahí insisto, le pondría un asterisco, sobre todo después del partido que dieron contra el Manchester City. Creo que el Manchester City al final de cuentas, como yo lo dije en su momento, demostró que sigue siendo un equipo chico, que a pesar de tener una de las nóminas más en la historia del fútbol, pues vaya, se demostró, hubo al menos un par de jugadas ya sobre la hora, previo a los dos goles que cayeron hacia el final, ya uno en el tiempo de compensación por parte del Madrid. Hubo una jugada en el balcón del área del Madrid, que ya no la fueron a buscar. O sea, fueron soberbios y también eso lo mencioné. Sí, sí, sí. Fueron excesivamente soberbios. Los griegos tenían una palabra muy hermosa para describir la actitud de los jugadores del Manchester City. Ibris. La Ibris es el exceso de soberbia, el exceso de orgullo. Y eso fue lo que acabó ahogando al equipo de Guardiola. Y luego este este sábado lo que vimos fue pues el espectáculo de Courtois. Mientras totalmente antes también atajó lo que todo lo que pudo en los otros partidos. Vaya, en el caso del Manchester City, pues estuvieron así a un pelito, a un pelito de que ese doblete no fuera. Estamos entrando en el terreno del que hubiera pasado así, en donde pues viven y mueren los ilusos. La verdad es que la realidad es que el Madrid es bicampeón, como tú lo acabas de decir, que consiguió el doblete. Y lo único que yo, digamos, reprocho, si quieres matizo la palabra, es que sea tan rácano a veces en el juego, ¿no? Podría ser un poco más espectacular. Ahora, hay un ejemplo, también en el propio fútbol español, de un equipo que traicionó su ADN, como es el Atlético de Madrid, durante un tiempo trató de ser más espectacular y así le fue. Y le salió al revés. Exacto. Y tuvo que regresar a los fundamentos del Cholo Simeone. Pero bueno, insisto, yo bueno, yo más diría eso a propósito de este doblete del Madrid, que podría ser un poco más propositivo, un poco más abierto, pero y no depender tanto o de los yerros de los delanteros contrarios o de un formidable portero que salió inspiradísimo. Vaya, o sea. Sí, fue la mejor noche de su carrera, sin duda. Y como él dice, ahora sí está del lado correcto. A Bélgica ya nada más le faltan quizás tres jugadores, digo, ocho jugadores más, ¿no? Porque teniendo allí a Courtois y teniendo también a. A Kevin De Bruyne. A Kevin De Bruyne que yo lo pondría en el mismo casillero que Messi y que el propio Benzema. Y de repente a lo mejor dos, tres jugadores más. Carrasco, que también es un muy buen jugador. No, y el mismo Hazard, que a lo mejor con el Madrid no lo ha demostrado, pero en México normalmente suele, suele estar a su nivel. Digo, con el Madrid ha venido de vacaciones tres temporadas, pero en Bélgica normalmente suele estar en un nivel. Sí, la verdad, es como esos que dicen que que sacan diez en el proyecto escolar de equipo y sacó diez el que no hizo nada todo el semestre, pero eso es lo que ha hecho en el Real Madrid, que ya dijo entre copas, porque también estaba un poco tomado y entre las copas que ha ganado en el Real Madrid, que el próximo año iba a ser su 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 año y que lo esperaba la afición de del Madrid. Pero bueno, la verdad es que fue un partido intenso. El Real Madrid me parece justo vencedor de la Champions League, consigue la catorce y ya está pensando desde el domingo por la tarde en conseguir la decimoquinta. Yo nada más lo dejo ahí. Te parece bien, Yacir? Vamos a platicar un poquito de lo que fue rapidísimo los disturbios que hubieron en afuera de del París, del estadio de San Benís, del estadio de France y una muy mala organización. Fallaron varias cosas. Yo nada más quiero decir que si esto hubiera pasado de este lado del continente sería un escándalo a nivel mundial, lo hablarían de países tercermundistas que no pueden organizar. Bananeros, exacto. Y lo que pasó fue gravísimo realmente lo que pasó el sábado por la tarde y por la noche en París. Exactamente. Mira, empezando por el fraude que se cometió con la clonación de boletos y luego estos aficionados de Liverpool que ya hay antecedentes. No lo quiero comparar, no lo voy a comparar con... Sino con la tragedia. Heysel en 86, pero esto habla muy mal otra vez de los aficionados ingleses, de estos hooligans que la verdad siguen sin comportarse y en concreto de la fanaticada de Liverpool que, repito, protagonizaron aquellos terribles sucesos de la final también de la Copa de Europa en 86 en el estadio Heysel en Bélgica. No tiene esas dimensiones, pero sí. Afortunadamente, porque estaban dados todos los condimentos para que se pudiera producir una tragedia de gran escala. ¿Sabes qué es todavía lo más grave? La respuesta de la publicidad francesa. Yo estaba escuchando todavía hoy en la mañana algunos aficionados madenistas entrevistados por Televisión Española que decían, es que nos rociaron con gas pimienta parejo. O sea, a niños, adultos mayores, a mujeres parejos. O sea, la policía francesa, que también hay que entender que viene de una situación muy complicada ya en Francia, que se han dado muchísimas manifestaciones, los famosos chalecos amarillos, que han generado también disturbios y que han ocasionado la respuesta bastante violenta por parte de la policía francesa, los policías antidisturbios. Y eso fue como el caldo de cultivo, juntando todos estos ingredientes, el contexto, la afición inglesa, el fraude, pues dio un espectáculo terrible. Fue casi media hora de retraso del partido. No sabíamos qué estaba ocurriendo, yo al menos en la transmisión que seguía a través de HBO. Sí, no, nadie sabía. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando hasta que empezaron a explicar lo que estaba sucediendo, pero no hablaron de la dimensión del problema que se dio antes del inicio del partido y sobre todo después, una vez que concluyó el encuentro. Esto habla, repito, terriblemente mal de la gente de París, pero de las autoridades francesas. Pero sabes también de quién? De la UEFA. Sí, completamente. Es posible que a estas alturas te estén clonando los boletos, Sergio. Sí, no, no, no. Es de verdad dramático lo que se vivió en las afueras del estadio de París desde muy temprano. Hay muchos aficionados, como bien dices, ya hay crónicas y narraciones escalofriantes que dicen que había un descontrol total en las afueras del estadio, que había gente robando prácticamente entradas, celulares, carteras a los aficionados que iban caminando. Sí, que los estaban bolseando y que no había seguridad y que los pudiera defender. De verdad es increíble que las autoridades francesas y la UEFA no hayan podido hacer un cerco de seguridad para los aficionados que fueran al partido, no? Porque se sabe que San Deniso al menos no es una zona acaudalada, es una zona que ha hecho problemas de inmigración, de seguridad, de jóvenes que a lo mejor han perdido un poco el camino y el hecho de hacerlo en esa zona era para que tuvieran un cerco de seguridad para los aficionados que estaban desplazados. Yo nada más me imagino porque hubo muchos aficionados que le sucedió esto, que tenían entradas originales y que fueron rociados con gas pimienta, lo que les costó acceder a ese boleto a hacer el viaje y que no pudieron entrar a disfrutar de la final. Yo nada más me pongo a pensar en esas personas y digo debe de ser terrible la situación por la por la que pasaron. Ya nada más por el no solo por el hecho de no poder entrar a lo que fue la final de Champions, sino por el hecho de tener que recibir gas pimienta, que tu seguridad esté en peligro. Muchos niños, como bien decías, y mujeres que fueron rociados con gas pimienta. Y la verdad es que fue terrible lo que se vivió en París y esperemos que la UEFA no lo trate de medio esconder o de lavarse las manos, porque de verdad que tiene que que tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que dar una explicación de qué fue lo que lo que sucedió, porque es increíble que a estas alturas y con un mundial ya en puertas prácticamente estén viviéndose estas estas situaciones tan desagradables y con un riesgo real para el aficionado que paga su entrada y que paga su estancia y que paga su boleto para ir a un espectáculo de 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 la en teoría de la de talla mundial. Entonces la verdad es que fue fue muy lamentable. Y ya nada más para cerrar el comentario, Sergio, a dos años de los Juegos Olímpicos de París. Es que eso es gravísimo. Eso es la imagen que han dado. Es lamentable. Y aparte, esto fue un día nada más. Los Juegos Olímpicos, simplemente la inauguración es implica todo el día. Vienen personas de todo el mundo, las delegaciones de todo el orbe. Van a ser 15 días de disputarse juegos. Va a haber fútbol. Digo, híjole, ojalá, ojalá lo puedan corregir las autoridades francesas porque el espectáculo que que dieron fue fue paupérrimo. Si te parece bien, y así vamos a entrar rapidísimo en unos minutitos con lo que fue la final del fútbol mexicano. El Atlas es bicampeón. El Atlas que tanto, tanto lo has criticado, tanto has dicho de su fútbol. Con todo y todo y con todo y todo logra ser el tercer bicampeón en la historia del fútbol mexicano en torneos cortos. La verdad es que al menos para mí es muy meritorio lo que ha hecho el Atlas, que lo veníamos diciendo. En 70 años no tuvo suerte y en prácticamente con dos, con seis meses de diferencia ha sido dos veces campeón. Pues mira, yo no me voy a bajar de los argumentos que daba en nuestra, en el anterior capítulo de esta sociedad deportiva. Se volvió a demostrar el sábado por la noche ya en el estadio Hidalgo de Pachuca. Es un saque de banda lo más lejos o lo más fuerte, mejor dicho, para que a ver si en una de esas la logra pescar Furch y en un rebote a ver si metemos la pelota, ¿no? Un poco sucedió con el penal que era justo el penal que se marcó en favor del Atlas, pero también fue completamente injusto no marcar el penal que se supone era en favor del Pachuca. Creo que otra vez la mano rojinegra de los árbitros volvió a mecer la cuna en la que pues el Atlas ha obtenido este bicampeonato. A mí no me gusta, si al Real Madrid le reconozco que tiene una playa de ahí de jugadores, en el Atlas pues es un, repito, un fútbol primitivo, básico, rudimentario, cavernícola de va el pelotazo. Yo les conté el domingo, porque ahora sí tomé nota, fueron 37 pelotazos, 37 pelotazos desde tu campo hasta el área contraria y en una de esas igual se enredaba Furch y se la bajaba Quiñones y remataba. Ahora, no sé, a estas alturas de un fútbol más, que se juega ras de piso, que tratas de construir desde tu guardameta, porque incluso el equipo que estaba enfrente así trató de hacerlo, o sea, salían tocando desde Sari hasta lo más que se pudiera, ¿no? En cambio el Atlas es, repito, ese fútbol que se practicaba en 1950, 1940 en Inglaterra, pero bueno, salió campeón el Atlas, ¿ya qué le podemos hacer? Exacto, ¿ya qué le podemos hacer? La verdad coinciden muchas de tus apreciaciones, sí es un fútbol bastante menos evolucionado que al que trata de practicar al menos el Pachuca, por poner un ejemplo muy claro, además lleno de jóvenes mexicanos, que eso es muy meritorio siempre lo que ha hecho Pachuca, pero bueno, el Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, felicidades a toda la afición rojinegra en nuestro país, que sabemos que es numerosa y vamos a ver qué sucede el próximo año, esperemos que se den otra situación y que las águilas de la América puedan tan siquiera acercarse a leer una final, porque que ahora sí han estado. Habló tu corazón, las del crema. Sí, 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 ya es que ya van, casi se van a cumplir cuatro años de la última final que estuvo la América, no, no, cuatro años desde el último título que levantó la América, tres es la última final que estuvo, pero bueno, esperemos que 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 el fútbol mexicano siga creciendo y que trate de dar más espectáculo. Y si te parece bien, ya sí, vamos con lo que sucedió este gran este gran fin de semana en el gran premio de de Monte Carlo allá en en Mónaco, porque Checo Pérez, nuestro Checo Pérez hace historia y gana el gran premio de Mónaco, la joya de la corona para muchos expertos en el automovilismo. Un circuito lo platicamos el viernes, muy complicado, muy difícil, muy cortito, pero con muchas curvas donde prácticamente tienes que ser un artista o un neurocirujano para manejar por esas calles. Y Checo Pérez, que ahora sí la estrategia de Red Bull le favoreció porque lo llamó antes a Pitts, pero que además no cometió ni un solo error, mantuvo siempre a raya a Carlos Sainz y además cuidando sus neumáticos porque ya nada más tuvo al final ya no pudo hacer más cambios de neumáticos, se quedó con los medios, ya estaban muy desgastados y Checo Pérez que gana el gran premio de Mónaco. ¿Con qué te quedas de lo que fue una actuación espectacular de nuestro Checo Pérez, mi querido Yacir? Con la inteligencia que mostró Checo Pérez, a final de cuentas desarrolló una, junto con el equipo, una estrategia muy, muy inteligente que sumada a esta habilidad que sabemos todos la tiene Pérez para manejar y pues entra el debate de lo que veníamos diciendo desde la semana anterior, desde nuestro capítulo pasado. ¿Será posible, será factible que Checo Pérez quede finalmente como el piloto número uno de Red Bull? Los millones que tiene Verstappen en su contrato dicen que no, pero a la luz de las últimas dos carreras hay que esperar a la carrera que se viene en Baku y si otra vez Eso va a ser fundamental. Que además es un circuito que se le ha dado muy bien a Checo Pérez. Si vuelve a quedar por encima en las prácticas y en el desarrollo de la carrera, yo creo que se la van a pensar mucho, mucho, mucho allá en Austria. Pues al menos el debate se va a instalar. Exacto, al menos el debate se va a instalar y ya nada más no nada más. Tiene que haber una respuesta contundente de la escudería, porque mira, si los dejan, podría incluso hasta generar fricciones y eso dar al traste con la extra primera temporada que ya están teniendo. Arrancaron muy tuitoveantes. El propio Verstappen no se acomodó sino hasta, ¿qué te gusta? La carrera de Italia quizás, que ahí fue en donde despuntó desde esa minicarrera del sábado, que la ganó contundentemente y luego en el ejercicio del día siguiente. Pero bueno, me apuro porque ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que creo que ha sido muy inteligente, que demostró la altura que tiene y como tú lo reseñabas también en nuestros servicios informativos, Sergio, pues ya es el máximo piloto mexicano ganador de grandes premios, superando pues al mítico Pedro Ramírez. Sí, sí, sí. Además lo hace con un casco en su honor. La verdad es que fue muy emotivo. Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, sí, sí, sí. Y también fue muy emotivo el momento en el que tocan el himno mexicano allá en Mónaco y Checo pues prácticamente no puede aguantar las lágrimas. Me imagino que le pasó a muchos aficionados mexicanos. A mí yo también estaba realmente conmovido porque es una gesta histórica la que está haciendo Checo Pérez. Y nada más para cerrar con este tema, como bien dices, viene Bacu, la carrera favorita de Checo Pérez allá en Azerbaiyán, un circuito callejero que tiene todo a favor para Checo Pérez porque puede haber, hay muchas zonas donde puede rebasar y donde además se pueden cuidar las llantas, que es así que el ingrediente ideal para para que Checo Pérez pueda dar un gran fin de semana y seguir quedando arriba de Verstappen. Y ojo, porque aparte de que tuvimos hoy la extraordinaria noticia de que acaban de renovar a Checo dos años más, esto le puede dar muchísima confianza de cara al futuro. Y ahora sí que la escudería, si sí, si ve que Checo sigue progresando, va a tener dos opciones o dejarlos pelear entre ellos, que podría ser peligroso porque sabemos que Verstappen es un es un piloto que va al frente y que arriesga mucho, arriesga mucho y podrían acabar en algún impacto entre los autos o se van a tener que definir por alguno, cosa que ahorita veo difícil por la renovación que le acaban de dar a Checo Pérez, que la firmaron este fin de semana y se anunció el día de hoy hace apenas unos minutos. Y nada más otro dato rapidísimo y así de amigos que nos hacen el amable favor de escucharnos. Si el equipo Red Bull en la carrera pasada de Barcelona no le hubiera dado la orden de a Checo de dejar pasar a Max Verstappen, estarían prácticamente en un triple empate en la punta del campeonato. Ahorita Verstappen tiene 125 puntos, Leclerc 116 y Checo 110. Si a eso le quitamos los puntos o intercambiamos los puntos que tendrían cada uno, pues estarían prácticamente en un triple empate en la cima. Entonces la verdad es que va a ser muy interesante ver qué va a pasar con Checo Pérez, sobre todo en la siguiente carrera. Y veamos, vamos a ver si le alcanza, porque al menos ya tiene la confianza de la escudería. Sabemos que tiene esta temporada más otras dos y eso puede ser el punto de inflexión que estaba buscando Checo en su carrera para por fin pelear por ser campeón del mundo. Y nada más rapidísimo, mi querido, para terminar la sociedad deportiva de hoy, como es las finales de la NBA, el Chef Curry contra los Celtics de Boston. Impresionante, la verdad, lo que hicieron los Celtics de Boston, que la acabaron ganando a uno de los grandes favoritos, como era el calor de Miami, en su casa. En su casa, eso fue espectacular. Fue una serie muy extraña, casi como recordarás, esa que se jugó en el béisbol entre los nacionales de Washington y los astros de Houston, en que no pudieron imponerse los locales. Ahora fue algo muy parecido, los últimos tres partidos los ganaron los equipos visitantes, con este último triunfo de Boston en la arena del calor de Miami. Y bueno, se viene una final de alarido. De todas formas, yo, y seguramente el jueves lo vamos a analizar más a fondo, que es cuando inicia ya la serie final, yo me inclino todavía por el equipazo que tienen Thompson, la dupla que tienen Thompson y el Chef Curry. Sí, sí, yo también los veo favoritos. Creo que va a ser una serie larga, no veo una barrida ni mucho menos. Creo que Boston lo ha demostrado, que también, sobre todo en su casa, en el Garden, se hace muy fuerte. La verdad es que es un equipo que tiene mucha pasión, tiene mucho sentimiento y mucho que se deja impulsar mucho por la afición local. Creo que se va a alargar. No sé si a siete juegos sería espectacular, pero sí veo ligeramente favorito a los Warriors de Golden State por el factor principal. El Chef Curry, que es uno de los mejores, el mejor tirador de la historia para mi gusto. Un jugador que cambió para siempre su deporte y que de ganar sería su cuarto anillo de NBA y entraría pues en la conversación del top cinco, me parece, al menos entre los grandes jugadores de la historia. Pero como bien dices, mi querido Yacir, lo platicaremos para el jueves, donde vamos a tener también lo que suceda el día de hoy entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. ¿Cómo vaya a estar? Partidazo. Ahorita también está jugando Carlitos Alcaraz. Vamos a ver si alcanza para estar, pero ya lo estaremos platicando el jueves. Todo lo que vaya a dejar Roland Garros, lo que pinte para el fin de semana, las finales de la NBA, más todo lo que se vaya acumulando en el maravilloso mundo del deporte. Así que Yacir, muchísimas gracias por esta sociedad deportiva y gracias por tu felicitación al Real Madrid, caray. Ese es un buen, no quiero decir perdón porque no perdiste, pero ese es un buen, un buen compañerismo. No, vaya, hay que reconocerlo. A final de cuentas ha ganado con justicia. Eso es lo que más, lo que más importa. Y pues en este deporte esto es una, pero guría lo que voy a decir, se gana con goles y ellos metieron uno. De acuerdo. Y el pulsero es muy fácil. Entonces, pues, le quiero la felicitación a los madridistas y bueno, esperemos que. Y a los atlistas también. También. Esperemos, bueno, a los tres atlistas que hay de ver de aquí a Guadalajara. Pero bueno, esperemos que la decimoquinta del Madrid se tarde siquiera otras dos o tres décadas. No, no, no. Eso sí sería, sí sería dramático. Pero muchas gracias, mi querido Yacir. Un abrazo, Sergio. Y un abrazo para todos y gracias por escucharnos en lo que fue Sociedad Deportiva, capítulo número ocho.